3, 2, 1 Y ya llegó el viernes y junto con él nuestra sección tan esperada de cine, cine y más cine con el crítico Charlie del Río Quien en esta ocasión nos viene a platicar de una película de género policiaco, secuela de la película Sin City La cual está dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez Y escrita también por Miller, basada en la segunda historia de la serie de novelas de Sin City Mi Charlie, bienvenido, vamos a platicar de Sin City 2 Así es, y de la primera también, ¿cómo estás Sofía? Ah claro, bien y tú, gracias igual en este viernesito Oye, saludos André, espero que nos esté viendo Claro que sí Muchísimos saludos Andrea Oye, pues fíjate que la próxima semana se estrena la película Sin City a Dame to Kill For Que aquí en México se llama Sin City 2 La ciudad del pecado 2 Una dama por la cual mataría Esta es la secuela diagonal precuela Tiene ambas características De la cinta del 2005 Que también dirigieron Frank Miller y Robert Rodríguez Y Quentin Tarantino, uno de los segmentos estuvo dirigido por Quentin Tarantino Me parece que sí es importante hablar de la distancia que tenemos Que son nueve años entre aquel estreno que fue muy importante En el 2005 En el 2005 fue muy importante para la industria cinematográfica de Hollywood La cinta fue estrenada en el Festival de Cannes Estuvo en competencia Obtuvo un reconocimiento por sus aspectos visuales Por la innovación visual que significaba Es una de las primeras cintas que ya está filmada con tecnología digital Donde se utiliza la técnica del green screen o la pantalla verde Para crear los escenarios digitales Una película que se traduce en blanco y negro Para dar justamente la perspectiva Sofía de la novela gráfica que tú tienes en tus manos Esta Que data desde principios de los años 90 Después fue reeditada en volúmenes Este es uno de los volúmenes Donde el personaje principal es justamente Marv Que en la película lo interpreta En ambas películas es interpretado por Mickey Rourke Que trajimos aquí una figura de mi colección De mi colección privada de juguetes De películas Este es uno de mis consentidos Me gusta mucho El diseño es una marca que se llama NECA Y que como la película es en blanco y negra Pues el muñeco también es en blanco y negro Me parece que ese es uno de los atractivos Mickey Rourke es uno de los personajes importantes En ambas cintas Está súper bien hecho Tiene articulaciones y todo Tiene articulaciones Tiene su pistola Tiene su collar Su gabardina Emblemática Y todas las heridas Que puede tener este hombre tan violento Que es Marv Ahí en la novela gráfica De Sin City Que son como decía yo Varios volúmenes Que se editaron posteriormente A como salían en historieta Y las películas Bueno te hablaba yo de la primera Y quiero insistir en esto Porque hay una diferencia Estos nueve años Creo que fueron brutales Con la recepción de la segunda cinta La primera está considerada Una película de culto Es una película Que visualmente nos sorprendió Con un reparto espectacular Estamos viendo ahí a Bruce Willis Nick Stoll Clive Owen Jessica Alba Benicio del Toro Una película que sorprendió Además por esta traducción Ve nada más esas imágenes Esa traducción de este cómic tan duro Que Frank Miller escribe y dibuja Y que además Frank Miller No quería hacer esta película No quería volverse a acercar al cine Porque él había tenido una experiencia Poco grata Cuando participó en las secuelas De Robocop Lo que hizo para enamorarlo Para decirlo de alguna manera Robert Rodríguez Fue filmar una parte de la película No, bueno Filmó una parte de la película Para que descubriera Cuál era el look que quería Porque si vienes en blanco y negro Hay elementos que son a color ¿No? El yellow bastard El bastardo amarillo Si tienes amarillo Hay sangre que se ve Los ojos verdes o azulos De algunos de los personajes Que le da un toque muy especial La sangre en algunos momentos Claro Y esta forma caricaturizada En la que se mueven los coches Y las perspectivas mismas de la ciudad Pero estamos hablando de una película Que es completamente para adultos Con temas de una violencia brutal De una violencia gráfica Muy evidente Y también de un alto contenido sexual Es lo que se llama un neo-noir Haciendo referencia al film noir En una nueva época Es un thriller policíaco Con unos antihéroes Con historias verdaderamente trágicas Donde se pueden entregar Pueden entregar su vida Como el personaje de Bruce Willis Por la causa de salvar a una pequeñuela ¿No? O después a esta pequeña Es clasificación para adultos Las dos películas son solo para adultos Ok Entonces es un parteaguas esta película De manera paralela A mediados de los 2000 Había aparecido la película El Capitán Sky Y El Mundo del Mañana Que también utiliza esta misma tecnología Pero me parece que es más contundente La forma en la que lo utiliza Robert Rodríguez Entonces bueno Se anunció la secuela Poco después de que salió la película Que fue un éxito de taquilla Fue un éxito de la crítica y demás Pero pasó tanto tiempo Que ya ahorita la recepción Al menos en Estados Unidos No fue ni de cerca lo que se esperaba No fue bien aceptado Pues no Por el contenido No, no por el contenido Porque los efectos se ven muy buenos Ya no es novedad Ya no es novedad Y resulta que además En todos estos años Pues hay miembros del reparto Que ya fallecieron Brittany Murphy Murió prematuramente Igual que Michael Clark Duncan Y tuvieron que ser Bueno Brittany Murphy Su personaje ya no se tocó Pero el de Clive Owen sí Y ahora es interpretado Por Josh Brolin Exacto En la nueva película De Sin City Lo mismo Para Michael Clark Duncan Estaba Está sustituido Por este actor Que en las películas En la teleserie de 24 Una teleserie que mucha gente vio Era el presidente El primer presidente negro De los Estados Unidos En tiempos pre-Obama Entonces Heibert Es apellido del actor Entonces bueno Vienen mucha serie de cambios Con este asunto Y creo que de los De los libros De las novelas gráficas Ya se habían agarrado Las mejores historias Que era del libro uno El tres Y el cuatro ¿Cuántos hay? Hay siete actualmente Que son los que se terminaron publicando Y bueno pues Ahora toman básicamente Como premisa básica De esta película El libro número dos Que es una dama Por la cual mataría Que esa dama Es espectacular en esta película Está interpretada por Eva Green Hubo muchos rumores De quien podría interpretarla Se habló de Angelina Jolie En algún momento Eva Green es esta chica Que ya conocimos en películas Como la primera serie De James Bond De Daniel Craig Donde también salía De Chica Bond Y Mujer Fatal Aquí es una mujer fatal En todo el sentido de la palabra Los hombres matan Y se matan por ella Literalmente Pero también integra Frank Miller Dos historias que escribió Exclusivamente Para esta nueva película Que son continuación De lo que vimos en la pasada Porque Una dama por la que mataría Es una precuela Estamos viendo todavía personajes Que no habían fallecido O que eran mucho más jóvenes En situaciones previas A lo que sucede en la película Lo que yo quiero comentarte Sofía Y compartir con el público Que le gustan este tipo de películas Es que anticipemos el estreno Si les interesa Si les gusta Si les atrae Anticipemos el estreno De esta película Volviendo a recordar Sin City La original Porque es muy importante Que tengamos ubicados Como espectadores Cuál de las historias Es precuela Que sucedió antes De los eventos De la película pasada Y cuáles sucedieron Después O sea es de las películas Que si no ves la primera No puedes ver la segunda No, si la puedes ver Sí, bueno Porque hay una historia básica La entiendes mejor La disfrutas mejor Te queda absolutamente Mucho más claro todo Creo que en ambas películas Además de este aspecto visual Que es fundamental La cuestión del reparto De tantos actores De diferentes calibres Están actuando allí Y uno de ellos Es por supuesto Mickey Rourke Que es parte del gran rescate Que después vendría En otra película Como el luchador Y en esa ciudad Tan irreal Todavía tocan el tema De los fantasmas O sea un poquito Sí, sí se toca De alguna manera Así es Estás en un mundo irreal Y todavía hay más cosas irreales En un mundo Que tocan Pero digamos irreal Exagerado Porque es un Es sórdido O sea todo lo que manejan Al final de cuentas Pasa ¿no? La corrupción policiaca Sí, claro Los asesinatos Las mafias Estos lugares Aquí hay una parte De la ciudad En Sin City Que es Basin City ¿no? Pero se supone Que en algún momento A la ciudad Se le cubre el Basin La ciudad del pecado Hay zonas rojas Donde la policía Ni siquiera se atreve a entrar ¿no? Donde es justicia Por propia mano Y bueno Son temas que desafortunadamente No están alejados De realidades que tenemos Como más inmediatas ¿no? Yo creo que es un tema Complicadísimo Pasar de un cómic A la pantalla Y poderlo Y saberlo lograr ¿no? Porque O sea Por si grabar una película De cualquier tema Es complicado Yo creo que un cómic Llevarlo a la pantalla Es complicadísimo ¿no? Y que lo logren Y que te lo creas Y que se parezca Tanto Al original Exacto Inclusive en la primera película No existe El crédito de guionista Porque el material Que escribe Frank Miller Él dibuja Pero además escribe Y escribe unos diálogos Impresionantes Que no tuvieron que ser adaptados Más que alguna vez cortado Algún pedacito Y demás Pero realmente se respetó Todo eso Frank Miller También es el escritor En la que está basada La película 300 O de Spirit Él le escribió Para Daredevil O para Batman Es un hombre Con una gran experiencia Y que Bueno pues nos está entregando En esta película Como decía yo Además de lo adaptado De los libros Dos historias originales Para esta cinta nueva De Sin City Que yo Pues sí A pesar de que ya no es El impacto del anterior Yo sí recomiendo Y si van a verla Si aceptan la recomendación Pues entonces Que vean la primera Antes vamos a recordarla Que es una película fundamental En términos de tecnología Como ves La del 2005 Obviamente Mejor Pero qué tal Si lo supera 100% No Se mantiene Se mantiene Pero ya no es novedad Ya lo hemos visto muchas veces Así que ahí está Y el otro dato curioso Para este fin de semana Que me parece interesante En la cartelera en México Es que ahorita Simultáneamente Están coexistiendo La película de Cantinflas Que ya platicamos nosotros En algún momento Pero también la película Nueva de la India María Que es la hija de Moctezuma Que se estrenó El día de ayer Entonces yo nada más Quiero decirte esto Que desde la década De los 70's O principios de los 80's No coincidían En cartelera Comercial Una película de Cantinflas Y una película de la India María Uno de personajes Es como un viaje al pasado Guau Está muy bien Pues vamos a recordarlo ¿No? Así es Muy bien Pues muchas gracias Michal Y danos tus datos Muchísimas gracias www.cinemanet.mx Es nuestro portal Donde tenemos el podcast Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com Diagonal Cinemanet Y Cinemanet 1 en YouTube Ojalá que nos acompañen También por ese medio Que es el audiovisual Que es donde registramos Todo lo que hacemos aquí Y que lo hacemos Con mucho cariño Para seguirlo compartiendo ¿Con qué? Con cine Cine y más cine Exacto Me encanta Gracias Michal Y bonito fin de semana Muchas gracias Les recuerdo las redes sociales Arroba Sofía Salafranca Andrea Guión Bajo Efecto Y Efecto Noticias Escríbanos durante el corte comercial Volvemos a estar en Equilibrio Total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!